En Blanchard, en esta feria de Organic Futiberia, estamos presentando el lanzamiento de nuestra nueva imagen de marca, que saldrá a la luz en septiembre, en coherencia con los valores de la marca, con la calidad del producto. Está estructurada en dos gamas, muy diferenciadas a nivel de packaging. Una categoría más superior, que es toda la gama de orígenes únicos de cacao, y luego la otra, que engloba todos los productos más específicos de la artesanía, del conocimiento y de la tradición que tiene Blanchard, que este año celebramos el 70 aniversario de la compañía, entonces le queremos también dar valor a este factor tan importante para nosotros, que es el conocimiento que tenemos del producto, del proceso de elaboración. A nivel de referenciación de productos, tenemos una novedad como tal, que es el Perú 83%. Seguimos con los clásicos de hace años y nos hemos centrado básicamente con el nuevo rediseño. El mercado ecológico es muy importante para Blanchard, porque creemos que el consumidor, tanto final como los intermediarios, son un mercado importante porque valoran el producto de calidad, las empresas que tenemos el compromiso con los ingredientes ecológicos y creemos que este nuevo lanzamiento con el rebranding de la marca va a permitir crecer y notamos un ligero incremento respecto a años anteriores del consumo de altos porcentajes.